El secretario de Desarrollo Social en la entidad, Ángel Rivero Palomo, señaló que en el municipio de Cozumel se han invertido 26 millones de pesos en obras públicas, las cuales se tuvieron que agilizar debido al cierre del sexenio que finaliza. Se cierra el 2012 como año de ejercicio fiscal, que fue un año especial porque se cerró también la administración sexenal, entonces tuvimos un cierre temprano en el mes de agosto y obviamente tuvimos que concluir las obras antes del final de diciembre, como normalmente funciona. Obviamente el hecho de que hoy venga el señor gobernador es precisamente ya entregar esas obras. En Cozumel se tuvieron una inversión cercana a los 26 millones de pesos en obras de desarrollo social que convenimos la federación, el estado y el municipio. Hoy se están entregando precisamente tres importantes obras, que son el Parque Las Gradas, el Centro de Interpretación Ambiental, este Centro de Desarrollo Comunitario que atiende aspectos de la violencia y que busca erradicarlas, independientemente de los diferentes programas adicionales que hubieron, como el programa Tu Casa y el programa Habitat en la isla de Cozumel. Cabe mencionar que aun cuando son estos programas donde se invierten recursos de los tres órdenes de gobierno, tienen un gran impacto y amplían la inversión en la isla de Cozumel y en todo Quintana Roo. Agregó que se espera que para el próximo año haya más inversión con el cambio del gobierno federal. De entrada se parte del punto de origen presupuestal, si tuvimos 26 millones de pesos de inversión no puede ser menos el siguiente año. Entonces de ahí para arriba estamos trabajando en dos sentidos. Uno, ya en la integración de los programas, los proyectos, que de manera conjunta estuvimos trabajando en primera instancia con Jorge Castillo, que era el director de Desarrollo Social, hoy con Eric. Y ya estamos trabajando en la integración de esos proyectos que van a entrar en el marco de los convenios que ya se firmarán con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a partir de la próxima administración. Y obviamente ya se está trabajando por parte del gobernador Roberto Borges en las negociaciones en el Congreso de la Unión, con nuestros diputados también haciendo la tarea, nuestros senadores, el licenciado Félix González también está muy pendiente del tema, de poder ya integrar una cartera de inversión que favorezca más a Quintana Roo y que también le devuelva mucho de lo que Quintana Roo da en materia de recursos que por turismo recibimos. Y que tengamos un trato más justo por parte de la federación en ese sentido. Bueno, en el rubro de desarrollo social, que es el que me toca trabajar, pues seguiremos, aunque puedan variar en algún momento el nombre de los programas, se tiene muy claro hacia dónde hay que atender el tema de desarrollo social, que es infraestructura básica, escuelas, hospitales, servicios médicos, pavimentaciones, rescate de espacios públicos, en fin, esos temas no varían por un cambio de administración, son temas que están pendientes en la agenda social y que ahí es donde estamos trabajando para aterrizarlas en proyectos, consolidarles inversión y que se traduzcan en obras como las que hoy se están entregando. Promovisión Jorge Q, Imágenes, Willy Neuam